Pero, Fioravanti deja una cantidad de monumentos que creo que deben ser los más importantes que se hacen en esa época. Los monumentos con los que Fioravanti hace historia para Argentina es el monumento a Sáenz Peña, que está en la Norte, y el otro monumento a Nicolás Avellaneda, que los hace en París. Gracias a la salvería de esos dos monumentos, el Che de Pomme de París las pidió para hacer una importante exposición, en donde solamente en vida expuso Mayol y Mestrovich. Acá tenemos el torso de la lucha contra el mal, el monumento a Roosevelt, el que está detrás de la Embajada de Estados Unidos. Le encargaron un monumento a Roosevelt en la década del 40, y como figura central está Roosevelt sentado, y a los costados están las dos alegorías. Una es un hombre peleando con una serpiente. y, por lo que como。 Ahora, les cuarentena habitaron un monumento a Boguí. Las obras, las obras una important somla de personasetvas divulgadas En los últimos años, las obras de las obras en la zona donde en nuestros historias aquellas. Entre las obras, las obras, las obras de la ye now, pero yo tenía un compromiso que estás en el caso. Y que esa cosa, ¿no? Yo también sé que estás viendo y... y, no, hay que decirlo así. Si es lo que estás pensando en el caso, y, pues, y, y, pues, lo que te pude, que te pude a de nada, y. Y, por favor, la misma verdad, lo que tenemos, lo que queremos. Y, que, lo que queremos, lo que, lo que, luchando, lo que queremos, es un poco de trabajo. Y ya está listo.